Escucha bailador Mi ritmo Llegó lo que tú querías bailador Llegó Llegó Un ritmo sabroso es lo que pedías Y eso traje yo Y eso digo yo Y ahora que lo traigo Quédate en el vacilo Que ese ritmo es tan sabroso Oye, mira al bailador Arranca con tu pareja Que la rumba se formó Arranca con tu pareja Que ya mi ritmo llevó Pero llegó lo que tú querías Bailador Llegó Llegó Vaya Bailador Ahora mi ritmo llegó Ahora mi ritmo llegó Ahora mi ritmo llegó Bailador Ahora mi ritmo llegó Como dijo la señorita bueno Mi hermana Johanna Que el solero ya llegó Bailador Bailador Ahora mi ritmo llegó Bailador Ponele San Madrid Sentimiento Y que triunfe En mi brebón Bailador Ahora mi ritmo llegó Baila 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 Dale esa ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!